El día que Dios me envió ángeles, cuenta la historia de una niña llamada Rebeca, quien era golpeada y abusada por su propio padre. Noche tras noche, la niña suplicaba por una salvación, hasta que un día, Rebeca encontró la configuración del lamento en el ático de su casa. Sin entender de qué se trataba el cubo, la niña resuelve el acertijo, invocando a Pinged y su grupo de cenobitas. Totalmente asustada, la niña suplica por su vida, pero Pinged le dice que no tema, porque sabían que su carne no buscaba experimentar el placer. En ese instante, el padre de Rebeca estaba a punto de subir para golpearla, y es entonces cuando Pinged entiende por qué fueron invocados. Rebeca les pregunta si eran ángeles, a lo que Pinged le responde que para algunas personas lo eran. Finalmente, Rebeca baja con los cenobitas, diciéndole a su padre que Dios le había enviado ángeles para detener su dolor. Rebeca baja con los cenobitas,